El colchón y la colchoneta ONA están fabricados por Astral en exclusiva para colchones.es y su red de más de 165 tiendas físicas repartidas por España. El colchón tiene un grueso de 22 centímetros, la colchoneta de 15 y aquí los tenemos expuestos sobre una base tapizada nido o canguro. El colchón ONA es muy adecuado para niños y niñas de entre 2 y 10 años. La colchoneta es perfecta por si vienen invitados a casa. El colchón ONA podrás elegirlo con núcleo de muelles tradicionales, muelles ensacados o espumación HR. La colchoneta ONA solo puedes elegirla con núcleo de espumación, HR o muelles tradicionales. Recomendamos los muelles ensacados solo si vas a apoyar el colchón sobre bases rígidas. La espumación HR para niños con problemas alérgicos y los muelles tradicionales para niños o niñas muy movidos. Da igual el núcleo que elijas, los acolchados son siempre iguales por ambas caras y así podemos decir que de dentro a fuera cuenta con fibras, HR Comfort Plumex, Comfort Foam, fibras hipoalergénicas y tejido stretch, elástico y transpirable. Para no transferir la humedad de nuestro cuerpo al colchón y la colchoneta ONA, úsalos con fundas protectoras o cubre colchones. Son iguales por ambas caras. Para su buen mantenimiento y que no se apelmacen los acolchados, dales la vuelta cada dos meses y una vez de cada dos también gíralos sobre sí mismo. El colchón o la colchoneta ONA. Con núcleo de muelles ensacados debes apoyarlo sobre bases rígidas. Cuando tienen un núcleo de espumación HR, apóyalos sobre somieres de láminas. Si el núcleo es de muelles tradicionales, apóyalo sobre cualquier tipo de base. El colchón y la colchoneta ONA de Astral son muy recomendables. Tienen muy buen precio. Yo se lo compraría a mis hijos.